La película Tarde para la Ira, ópera prima de Raúl Arevalo, logró el premio a la mejor película en la 31ª edición de Los Goya, al imponerse a Julieta, de Pedro Almodóvar, Un monstruo viene a verme, de J. A. Bayona, El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, y Que Dios nos perdone, de Rodrigo Zorogoyen. El mexicano Eugenio Caballero fue reconocido con el premio de Mejor Dirección Artística por su trabajo en Un monstruo viene a verme. La argentina El ciudadano ilustre, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Kohn, ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana, en la competencia con la mexicana Las elegidas, la venezolana Desde allá y la colombiana Ana. La gala, conducida por Dani Rovira, hizo guiño al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien dijo, si nos está escuchando, que sepa que en España la palabra cine se escribe con L latina. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.